Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en la tarde de los hechos, aquí en el redactorio, de donde murieron las siete personitas. Bienvenidos a la transmisión. La transmisión, como podemos ver, cuatro personas son adultas, cuatro personas mayores. Me imagino los dos bebés pequeñinos, ¿cuántos hay? Pues la verdad, yo soy un tío de mi sobrino José, una familia muy motivada, una familia muy allegada, muy social, con toda la familia. Y no pudo haber contacto al día de ayer, pues nos despedimos después del culto, del servicio, el día de ayer. Lo vi un poco triste, pero no pensaba lo que tenía que suceder. Y no pudo haber más contacto por la noche, hasta las cinco de la mañana me informaron. Yo llegué a donde ellos vivían y ya estaba todo destruido, quemado. La familia ya no la encontramos ya con vida. Ya no, no hubo esperanza de comunicarnos con ellos. Pues ha sido muy triste en nosotros nuestra vida, estamos pasando la vida muy triste. ¿Cuántos integrantes, según tengo entendido, que son siete? Siete, son tres hijos lo que ellos tenían. ¿Cómo se llama? Mi sobrina es José, su esposa es Francie. Francie. Sus hijos, uno se llamaba Frank, el otro también José, y la familia parece que se llamaba Kathy. No se me olvidan los nombres de ella. ¿Esto es la caja de un niño? Sí, una hija, la hija, la más grande creo. ¿De la más grande? Sí, la más grande. Lucía se llama, ¿cuántos años tenía ella? Lucía tenía aproximadamente 18 años. ¿18 años? Sí, algo así, es lo que está ahí también, Lucía. ¿Y se puede, más o menos, usted, la causa que provocó el incendio, cuál sería? Lo que sabemos es que como ellos tenían ahí un negocio, vendían pesadillas, quizás tortas, y tenía un poquito de ferretería, y este, pudo haber sido el cilindro, o sea, el gas, que pudo haberse hecho en un incendio ahí. Es lo que pensábamos de otra manera, ¿no? Porque ellos estaban ya descansando. Sí. ¿Los bomberos han, este, dicho cómo se provocó el incendio? Sí, los bomberos dicen que estuvieron ahí. Lamentablemente yo llegué muy tarde, llegué a las 5, ya el incendio ya se había apagado. ¿Y la municipalidad de aquí de Sivinal, ¿hay contribuido con algo? Sí, gracias a ellos estuvieron ahí, el alcalde estuvo ahí, este, en su presencia. También, este, creo, apoyó por las cajas. Y algunas otras familias que apoyaron por las cajas también. Entonces, de una y otra manera están contribuyendo. Amigos, la verdad, este, en estos momentos no hay palabras para, para consolar a la familia. ¿Pueden oírse? Sí, fuimos al culto ayer. También ellos. Convivieron, dice, después del culto, convivieron con sus papás, con todos sus hermanos. Y se sirvieron, o sea, se hicieron un almuerzo, convivieron el día de ayer. Y nos despedimos, pues ahora sí que es lamentable, lamentable pesar mi sobrino, se fue mi sobrino, se fue mi sobrino. Un incendio, en donde cilindro de gas explotó, porque según nos mencionan que es una abarrotería. El cilindro de gas explotó y ellos se quedaron, porque dormían en la parte alta de la casa, en el segundo lugar, pero era de madera. Y entonces, como les digo, entonces se quedaron ahí, ya no pudieron hacer nada. Lamentable, son siete integrantes de la familia que perdieron la vida. Saludos cordiales a todos, excelente tardecita.